Bueno, bueno, seguimos aquí con Seal of Wall Bueno, el escudo de muro o algo así, el caso es que vamos a ir a por otra batalla épica Esta vez va a ser la batalla de Xavis, vamos a ello Let's go, let's start, vámonos ¿Cómo será? No lo sé, aún no lo he probado A ver, ¿cómo es esto? Llevamos a la peña Eso es, vámonos Ojo, hay un... ¿Qué es eso? ¿Un carro? Vale, aquí somos 4 clanes, hay uno rosa La bandera que pillar es la de... otra bandera en el medio Es que es un puente Quietos, quietos, quietos Aguantar, aguantar Ya saben, estrategia, aguantar Que ahora son más De hecho vienen los naranjas por allí Ya se están pegando los naranjas Aguantamos Aguantamos, chicos, aguantamos Vale, ahora Yo me voy a poner la lanza Y voy a intentar Ahí Eso es Vale, y el principio es nuestro, ¿no? Vale, 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 ojo ¡Oh, que tenemos que llevarnos a casa! Bueno, 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 bueno Eh... Eh uff, eh Vamos a pillar primero el estandarte Esta vez vamos a cambiar O sea que hay que aguantar Vale, vale, hay que aguantar y que venga Vale, 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 vale Y tenemos que llevárnoslo a nuestra base ¡Oh, que guapo! ¡Oh, ja, ja! Sabes lo que va a significar esto, ¿no? Vamos, 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 vamos Vale, hay que protegerlo Bueno, 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 bueno Que me lo llevo a la primera, niño ¡Oh, que se pegan entre ellos! ¡Vamos! No me lo creo No, 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 corre, 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 corre Por ello, por ello, por ello ¡Venir, venir, venir, venir! ¿Quieres empujar más o qué? ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Tira hasta el fondo! ¿Qué, porque está en el medio del puente o qué? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanzas? Bueno, vamos a pillar a los legionarios ¿Por qué no, por qué no avanzas? Porque están pegándose en el puente ¡Que les reventamos, eh! ¡Que vamos al puente y les reventamos! Vale, si, si les atraemos Y ya no están en el puente ¿Se supone que esto avanza o no? ¡Ojo, que vienen los verdes! Voy a por más guerreros ¡Ojo, ojo! Que vienen los verdes Voy a por más guerreros No sé por qué no he avanzado a más, la verdad ¡Legionarios a mí! ¡Eso es! ¡Aguantamos! ¡Ahora! ¡Atacar! ¡Ahora! ¡Atacar! Venga, que hay que ayudar a mis compañeros ¡Vamos! 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 ¡Aguantamos! 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 ¡Ataca! Voy a por refuerzos, chavales Venga, vamos, vamos, vamos Más refuerzos, más refuerzos Lo que pasa es que, claro, sí, a ver ¡Venga, todos a tope! Mira, no, ahora se están llevando ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Aaah! Me ha tirado por ahí ¡Ojo, el carro! ¡Cómo se lo llevan de rápido, loco! Pero, pero, a ver La movida es Vamos a recuperar oro Vamos a coger de los que valen poquito La movida es la siguiente ¡Ojo, claro! Si pillo un estandarte Lo mismo me viene hasta bien Venga, vamos ahí No os dais cuenta que se lo está llevando el amarillo Queréis ir detrás de ellos Venga, les evitamos Que vengan detrás nuestra Pero lo que hay que evitar es que se lo lleven Los dedos Vale, vale, vale ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Ojo! ¡Los dedos! ¡Hola! Por detrás ¿Ves? Sigue avanzando O sea, que realmente lo que hay que pillar es el puente Una vez que pilles el puente Sigue avanzando hacia tu zona Entiendo, ¿no? Vale, ya está aquí el de estandarte Perfecto Vamos a ser pocos Pero legionarios Venga ¿Cuántos somos? Tengo nueve tíos ahora mismo Diez ¿Con diez no? ¿Vale? Venga, con diez ¡Uf! Ya tengo para más damage Vale Hay que el estandarte vaya subiendo Que nos dé cosas Cuidado que se lo llevan a casa, ¿eh? ¿Ves? Es que se quedan allí esperando Vale, y tienen que protegerlo Entiendo, durante un tiempo, me imagino Venga, vamos a ver ¡Ahora! ¡Atacar! ¿Puedo subirme aquí? Venga ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Cuidado por la espalda! ¡Saca la espada! ¡Bueno, no! Vamos a darles ahí ¡Ahí, ahí a todos! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Oh! ¡Quietos! ¡No, no, no, no! ¡Que puedo con todos! Esto es increíble, pero puedo con todos ¡Aguanta, aguanta! ¡Saca el escudo, saca el escudo! ¡Lanzazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡No puedo! ¡Eran muchos! Vale, vale O sea que este está difícil, ¿eh? Este está difícil Salvo que Salvo que Se me ha ocurrido una idea ¡Oh! He tenido una idea grandísima Vale Necesito A todos los guerreros que pueda Baratitos también Vale Mientras que ellos estén en el medio Ir a atacar directamente su base Yo creo que es una buena idea Los rosas están allí atacando Ojo que se han dado Ah, no, vale Es que son los rosas los que Bueno, vamos a esperar Vamos a hacer un poquito de estrategia Vale, hay que pensar Hay que pensar Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Veniros para acá Venga Saca, saca la espada Ojo, saca la espada Ahí Y vamos a aprovechar Venga, estrategia nueva Venga, mientras que ellos defienden el carro Nosotros destrozamos la puerta En el primer ataque no Pero en el segundo Venga Vamos Vamos Venga, le quitamos la base Vamos, que le quitamos la base Venga, ven conmigo Espera, atacar a ese Ven conmigo, ven conmigo Vamos a quitarle la bandera Que no tengan respawn No Aprovechar Vamos Ojo, ojo, ojo Se nos ha liado Se nos ha liado Vale, vale, vale La estrategia no es mala De momento ya les hemos quitado esto En otra rápida Les quitamos la base Y esto tenemos que ir haciéndolo a todos Te quito Te arrepiento, eh A ver quién se ha llevado Los verdes se han llevado ahora la bandera Vale, ellos ya no tienen puerta Y ahora vamos a hacer lo mismo Con los verdes Voy a venir aquí Con cuidado de que no me vengan por la espalda Vale, ya vienen los rosas Con lo cual me vengo por este lado Voy a seguir acumulando Eh, para crear 25 Ahí Ahí va Toma Por mandales a la guerra Y ahora os van a quitar Eso es, eso es Corre, corre ¡Oh, oh! Qué paso me ha dado Eso es Luchar ahora entre vosotros Luchar entre vosotros ¡No! ¡Uy, que me quedo aquí! ¡Uy, que tiene una empalizada aquí! ¡No! Vale, 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 vale Vale, ya tenemos Bien, se lo quitan Y ahora van otra vez por los rosas Entonces los rosas ahora tienen que defender Y mientras que estén defendiendo Lo que voy a hacer yo es Evidentemente Quitarles todo lo suyo 22 Bueno, ya tengo 16 tíos Vale Venga, 17 Vamos a ello Tienen que estar defendiendo el carro ahora No les ha dado tiempo Vamos, 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 vamos ¡Aguantar, aguantar! ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no, no! ¡Seguidme, seguidme, seguidme! Que están aquí de nuevo ¿Les han quitado el carro? ¡Ah, no! No les han quitado el carro ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Aguantar, aguantar, aguantar! ¡Venir conmigo, venir conmigo! Vale, aguantamos, eh Aguantamos a que traigan el carro Escudos Aguantamos, aguantamos Batalla de la... ¡Ahora, ahora que se han enciscado! ¡Correr, correr! Ah, bueno, y vienen los naranjas ¡Tú, espérate! Espérate, se nos complica la cosa ¡Venir, venir, 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 venir! Lo que pasa es que mientras vayan muriendo van a salir en la aldea Pero bueno, hay que intentarlo, va ¡Venir, venir, 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 venir! ¡Ojo, que se han quedado pillados! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aguantar, aguantar aquí, aguantar aquí! ¡Aguantamos! ¡No, no, 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 vale, vale! Ya empiezo yo a sacar defensas ¡Vamos! ¡Ahora sí, a por ellos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Les hemos quitado, les hemos quitado! ¿Y este? ¿Y este de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Matando a mis hombres, ya está, ya está Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, ahora hay que aguantar dos puntos, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es Atacar ¡Les quedan dos! De su batalla a acampar Y nos lo quedamos aquí, perfecto Aguantamos, aguantamos Venir, venir conmigo, venir conmigo Aguantamos, aguantamos Ahora ¡Atacar! Y yo mientras voy trayendo soldados Que por cierto, vamos a Que nos aumente esto Y eso ya, ahora vemos, a ver No ha muerto ninguno Estoy aquí intentando Madre mía, aquí seguí, loco, aquí seguí Bueno, 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 bueno Vale Vida por segundo Aguantamos, aguantamos entonces Vale, vamos a Más puntos, más puntos Pues más daño por damaje Damaje a tope Vale, conseguimos más Más soldados No, aquí no puedo conseguir soldados Vale, vale A ver No puedo conseguir soldados Pues vamos a ir empezando a coger habilidades Por ejemplo, esta Y esta también, vale Para cuando vengan Vale, aguantamos para atrás, chicos Un poquito para atrás Somos muy pocos, eh Eso es Aguantar, aguantar Dejar que carguen entre ellos Ahora Vámonos Otra Ahora Madre mía Y ahora cargaaaaan Vamos ahí, vamos ahí A darle duro, a darle duro Vamos Increíble, increíble Esto que es, aguantar aquí los 25 minutos ¿O qué? Vale, más puntos, más puntos Más puntos Puedo poner del fuerte Pero es que yo creo A ver, esto es Recuperar vida por segundo Vamos a recuperar un poco más de vida por segundo El tema, a ver Vale, aguantar ahí Que voy a por más guerreros, tío Que nos estamos quedando sin guerreros Que solo puedo sacaros de mi base principal Así que aguantar ahí como podéis, chavales Y así que ahora Vamos tranquilamente trayendo más Que me quedo sin guerreros, ¿sabes? Vale, perfecto Es que aguanten allí Pero están atacando o no están atacando Atacar, atacar, atacar Vamos, vamos, vamos A todos ahí ¡Raja! Atacamos, atacamos ¡Oh! Menudo golpazo me ha dado Vale, tengo 400 Vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar mi respawn Y vamos a mejorar que tengamos más vida en el estandarte Eso es Vale, lo único que acabo de gastar mucho dinero Y necesito ahora más Ojo, que vienen aquí Vale, ya tengo 20 ¡Vamos, chavales, vamos! Y tengo un punto más De daño O sea, de hacerles daño Venga, que se lo quieren llevar Y por ahí tengo más A ver, que no viene un pijo Que tengo la lanza Ahora espadazo ahí limpio Que no maten a mi estandarte ¡Vamos! Eso es, eso es ¿Quién queda por ahí? ¡El líder, el líder! ¡Dale al líder, dale al líder! Listo Vale, ahora son los verdes Los que tienen el este Vale, hay que darles caña a los verdes, ¿eh? Y yo creo que le vamos a hacer la misma estrategia Vamos a esperar a que los naranjas Se recuperen A ver, ¿tenéis puntería o no? Vamos a darle otra No tengo Aguantar, aguantar, aguantar ¡Dale caña! Vale, estandarte, estandarte Que no tenga beneficios Eso es, eso es, eso es, eso es ¡Vamos, valientes! Hemos ganado otro skill point Más damaje, tío Más daño, más daño O sea, que de un espadazo nos cargamos un tío ¡Venga, ataque! ¡Vamos, dale caña, dale caña! ¡Vamos, dale caña! ¡Vamos, dale caña! ¡Vamos, dale caña! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué crapal! ¡Vamos! Vais a venir a por mí Pero Unos cuantos vais a morir Vale, vamos a hacer la misma estrategia Porque queda poco tiempo Y si no me voy a enredar demasiado ¡Vamos! ¡Vamos, mi AIM! ¡Esa es mi lanza! Me he cargado del estandarte ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Que ahora tenéis que defender! ¡Ja, ja! ¡Perros! ¡Que ahora tenéis que defender! ¡Vamos! Ya está ¡Ja, ja, ja! Sí, sí Pero ahora se están quitando el estandarte Perros Venga, vamos a ver Gente de sobra El estandarte Vamos a darle caña Vale, y tenemos de sobra Vale, vamos a mejorar esto y esto Y esto ya no ¡Venga, vamos! Y a ver, mejora lo del Cooldown de las lanzas Pero bueno, bien Vale, vamos a hacer el Es que el naranja El naranja El naranja El siguiente coma puntos es el verde Así que vamos a darle caña al verde Y le vamos a hacer la misma de antes ¿Vale? Le podemos Ah, mira, se le están quitando Me han visto, ¿no? Sí Pues nada Vamos al naranja Se lo hacemos al naranja Vamos al naranja Aprovechamos cuando estén en el ataque Le rompemos la puerta Y lo siguiente va a ser Intentar invadirles De hecho Ojito Ojito que os quitamos la bandera, ¿eh? Ojito que os quitamos la bandera Vale, atacamos Atacamos Vamos Venga, aguanta, aguanta golpes Aguanta golpes Ahí, ahí Eso es, eso es Cuidado Cuidado que me da la paliza skin Vale, vale Y nos llevamos el este Perfecto Nos lo llevamos Porque nos van a venir a atacar A ver Y mientras subimos Mazo de puntos Esto Le vamos a activar Y ya está Venga, ¿estamos todos? No tengo el estandarte ahora Bueno, igual Vale, ahora venimos La carretilla viene para acá El de la izquierda se supone Que es el que tenemos Ojo Atacar, 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 atacar Venid conmigo, venid conmigo Rápido, rápido, rápido Que tienen que ir a A coger la bandera Y mientras cogen la bandera Aguantad por el bosque Aguantad por el bosque Que no nos vean Esto es una techie un poco arriesgada Pero, ojo Ya nos han visto, ¿no? Pues cambio de planes A naranja Dejadme pasar, muchachos Dejadme pasar Vamos a naranja Que naranja tiene a las tropas por ahí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Aguantar 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 Escudos Venga Reventarle la puerta Vamos 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 Mira, aún no quitan ni mi bandera Vamos Vamos Un poco más Aguantar Al ataque Venga Liquidarlo rápido Vale, volver, rápido, volver Yo me encargo de ese Vale, ya estoy Listo Venga, venga, venga Venga, venga Uy, la que le acabamos de liar a la naranja Atacar, atacar Vale Gestionado Perfecto Increíble Amazing Vale, y ahora vamos a recuperar la bandera Y solo nos queda el verde Con lo cual Uff Nos queda poco tiempo Eso también os lo digo, eh Pero bueno De esta manera No sé si están atacando a algún lado o no No parece, ¿no? Y donde están Tienen que estar atacando a algún lado Ah, están atacando mi base principal Bueno, pues están atacando mi base principal En primer lugar Le voy a quitar esto De hecho sí Nos la están quitando Y antes de que se recuperen Le quito esto Para que no tengan oro Para que vuelva hacia mi base Recupero mi base Y ya solo es atacarles aquí Perfecto Porque mi base tiene la puerta abierta Ahora mismo Con lo cual Les vamos a interceptar por el bosque Eso es Ah, no Esa no me la han quitado Ahí han palmado Igual me han quitado Esa está en roja Está en roja Ah, han atacado esta Vale, vale, vale Pues sí Venga, pues a por ellos Ahí, dale duro Vamos, dale duro Un skill point Le vamos a poner la defensa de los castillos A por ellos, a por ellos Vamos Ojo que tengo Tenía Eso es, eso es A por ellos, a por ellos Vale, perfecto ¿Dónde está? Allí Vamos a atacar allí Porque ellos salen de su base Con lo cual vamos a recuperar esta Venga, vamos Se nos complica la cosa, va Vamos, chavales Vamos Aquí no tienen defensas Eso es De una Venga, rapidísimo 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 Vale No vaya, no vaya No, no vaya Calma, calma, calma A ver, ¿qué tenemos para mejorar esto? Más oro Más bloqueos Más bloqueos Aunque sea de flecha Esto, esto y esto Venga Recuperamos esto Vale, solo les queda una base ¿Vale? Entonces La cuestión es la siguiente Si les consigo quitar La base Ahora a ver Ahora hay que ver Donde me atacan Y defender Vale, van por el fondo Van por allí Vale, acaban de coger eso Vale, está todo el grupo ahí Con lo cual Vamos a hacer una cosa Vamos a atacarles directamente Nos quedan cuatro minutos Hay que hacer algo arriesgado Chicos Hay que hacer algo arriesgado De hecho No tengo aquí Aquí para ponerle nada Hay que hacer algo arriesgado Y yo creo que más arriesgado Que venir a atacarle Su puerta directamente Y que no tengan respawn Venga Ponemos Rompemos Venga, antes de que vengan Rápido Vamos Aguantar Aguantar Vamos Vamos Venir conmigo Venir conmigo Vale Rápido, rápido Conmigo Que le quitemos la bandera De hecho ellos van a intentar Quitar otra bandera Porque si no no tienen respawn De hecho ya la han quitado Pero le hemos quitado su principal Vale, así que ahora sí que sí Hay que irse a por ellos Venga Tenemos su base principal Vale, 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 vale Ahora les quitamos el carro Y hay que desgastarles 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 Venga Claro que tampoco tenemos mucho tiempo ¿Eh? Ojito carro Que es nuestro Aguantar 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 Es que ya más oro No sé ni cruzar el oro ya Venga, vamos Seguidme chicos Seguidme Aguantamos Venga Última batalla Escudos Ojo He dicho escudos Dale caña Otra Otra Chavales Chavales A por la batalla final Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Darles Eso es Ahora Atacar Tengo que Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Ojo que me llevaban por todos los aires Venga, rápido, rápido Vamos Seguidme a por la victoria ¿Queda ¿Queda alguno o no? Venga Seguidme, seguidme, seguidme Vamos Un par de minutos ¡Vamos! Escudos Venga, atacar ¡Carga! ¡Hala! La que me ha dado Uf, vuelven a salir aquí Venga, rápido, chicos Rápido Quieto aquí ¿Dónde vas, bandido? ¡Vamos! ¡Vamos! Me mata un soldadito ¡Hala, chaval! ¿Cómo hemos caído? ¡Uf! Un minuto No, no va a dar tiempo ¡Uf! No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No nos da tiempo, chicos ¡No nos da tiempo! ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos a aguantar la bandera Por lo menos ¡Oh! Vale, era por puntos Era por puntos Y yo pensaba que no Pero sí, vale Aquí era por puntos Era aguantar más con puntos ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¿Os ha faltado nada, eh? Nada para reventarlos Bueno, espero que os haya gustado ¡Otra victoria más! ¡Madre mía! ¡Increíble! Cada vez es una cosa distinta Con lo cual me mola Porque es otro rollito Espero que os haya gustado Y en la siguiente batalla Más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Sal, chao!